Y nos fuimos con esta rejita, mi alma pues, arriba, arriba, eso, que están acampaditos. ¡Ay, soy como la mariposa! ¡Ay, que anda el rejor de la vela! ¡Ay, que anda el rejor de la vela! ¡Ay, que anda el rejor de la vela! ¡Ay, que anda el rejor de la vela!